El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, comentó que estaba agradecido por la declaración de Jason Nauf ante el Tribunal de Apelaciones y estaba feliz de que la verdad sobre su hija finalmente saliera a la luz cuando le ofreció un bistec al ex ayudante como una forma de mostrar su gratitud. Thomas Markle apareció en GB News para discutir la reciente batalla legal de Meghan con Associated Newspaper y estaba feliz de que finalmente saliera a la luz la verdad sobre ella. El señor Markle habló con el presentador Dan Gutton, quien le preguntó cómo se sentía al seguir la revelación que ella preparó para que se filtrara la carta que le escribió y cambió la forma en que ella la escribió con expectativa. El señor Markle dijo gracias a Dios por Jason Nauf antes de decir que lo invitaría a comer por hacerle frente. Hablando en GB News, Gutton dijo que todos hablaban sobre el caso de Meghan Markle y querían saber qué pensaba al respecto. Él dijo, bueno, ¿de qué parte estamos hablando ahora? Finalmente la verdad está saliendo a la luz y gracias a Dios por Jason, estaría feliz de traerlo aquí y llevarlo a Sisler y comprarle un bistec y tener una pequeña cena juntos, ciertamente está poniendo las cosas en la perspectiva correcta. Markle le recordó a Gutton que no podía comentar mucho sobre el caso judicial, pero compartió sus pensamientos sobre la relación del príncipe Harry y Meghan con sus hermanos. El señor Markle estaba enojado porque el príncipe Harry no hizo las cosas según el libro y le pidió la mano de su hija en matrimonio. Comentó que habría esperado una visita de él y algo de etiqueta porque es un miembro de... Markle también desestimó las afirmaciones de que Meghan no era cercana a sus hermanos y dijo que habían pasado tiempo juntos cuando eran más pequeños. Associated Newspapers ha apelado contra el exitoso caso de Meghan contra ellos después de que publicaron la carta enviada a su padre, Thomas Markle. El Tribunal Superior dijo que la carta era ilegal, por lo que no se necesitaba juicio, pero Associated Newspapers apela contra la decisión y dice que debería ir a juicio. Pensar Newspapers En laiticona Seguinte ¡Gracias! ¡Gracias!